La denuncia fue hecha por las autoridades, que indicaron que estos habitantes de calle son un flagelo difícil de controlar, pues están siendo subsidiados por los combos delincuenciales. Los mismos grupos delictivos, los mismos grupos que expenden el vicio, los mantienen y el interés es que se mantengan y que se mantengan porque ahí está el negocio. Entonces, como ovejas, a los que ellos mantienen como un rebaño, les consiguen alimentación, les consiguen la droga para engancharlos ahí también, pero a su vez también hay unos intereses porque están unos combos disputándose unos territorios. Estimulados por sectores ilegales que se benefician de esa situación, suministrando los cambuches, suministrando la droga, les interesa sostener el negocio y una manera de sostener el negocio es tener esa masa ahí cautiva. Por eso, pese a las continuas intervenciones, aún siguen asignados cientos de habitantes de calle cerca a la minorista, algo que ya comenzó a afectar el comercio de esa plaza con la reducción en ventas. Como para uno también, si me entiendes, porque siempre uno pasa por ahí, pasa uno con desconfianza y a veces temo de pronto le vaya a pasar algo. Y como a veces le toca madrugar, porque uno aquí empieza a trabajar desde la una de la mañana, entonces siempre es incómodo. ¿Y reducen las ventas aquí en la plaza? Claro que sí. La gente no viene de miedo a esa gente. Por ejemplo, yo soy una persona que salgo a las seis y media de la tarde de aquí. A mí me toca coger el bus allá en la esquina, ¿dónde están ellos? A mí me da miedo. Las autoridades estudian la creación de un protocolo que permita tenerlos custodiados por más tiempo en los centros, teniendo en cuenta las infracciones sociales que ellos cometen. Son infracciones que están contempladas en el Código Nacional de Policía y en el Manual de Convivencia Ciudadana y que ameritan algún tipo de sanción social, que podría ser, por ejemplo, su detención. La Secretaría de Inclusión Social reiteró que tienen dispuestos los centros de atención para que reciban alimentos y cuidado personal y que la ciudadanía no debe darles limosna ni comida para no contribuir con su situación de calle.